El Corpus Christi El Corpus Christi El Corpus Christi Nos remontamos a través del tiempo para conocer sobre sus orígenes, con la ayuda del padre Javier Campos y Fernández de Sevilla, historiador que ha estudiado e investigado por muchos años el Corpus Christi. El Corpus Christi es una fiesta que queda lejana a nosotros en el sentido temporal. El siglo XIII es un siglo ecuarístico enorme por la cantidad de acontecimientos que hay desde el punto de vista de los pontificios, la bula transiturus de Urbano IV, que es la que va a institucionalizar la fiesta. Esto nace fundamentalmente en Europa, cerca de Bélgica, cerca de Lieja y a partir de ahí se va extendiendo ya por toda Europa y termina configurándose junto a la fiesta del Corpus, la procesión del Corpus, que son dos cosas diferentes aunque vayan unidas. Desde entonces, el Corpus Christi se celebra después de la octava de Pentecostés, el noveno jueves luego del domingo de Pascua, que habitualmente coincide con los últimos días de mayo y mediados de junio. ¿Qué significado guarda la festividad del Corpus Christi? Tiene un sentido, diríamos, sociológico con palabras nuestras de hoy y un sentido espiritual. Es decir, Jesús sacramentado sale a la calle para que se le dé culto. Entonces, el sentido religioso es neto, es lo que justifica tanto la vía del Corpus como la procesión del Corpus. En sentido espiritual, es ese encuentro en la calle que hace el Señor con los habitantes, los ciudadanos de cada una de las ciudades. Es, de alguna forma, devolver la visita que los cristianos, los creyentes, vamos haciendo a través del año al templo, pues ese día es que Jesús toma la calle. Él sale a la calle para ir viendo, ir bendiciendo a todos aquellos que han ido a verle a través del recorrido de la procesión. Características que apreciamos en la serie de 16 lienzos, a las que se llaman también popularmente Corpus Christi de Santana, porque inicialmente los lienzos estuvieron en el templo de Santana, cuyas imágenes contienen una sucesión de escenas que detallan la festividad desde la salida de imágenes hasta el retorno a la catedral. En la mayoría de los sitios, la procesión del Corpus es como un cortejo importante, pero un cortejo humano y luego la carroza, el trono, la custodia. En pocos sitios existe una procesión con imágenes, como acá en Cusco, conozco algo similar que es la de Sevilla, en España. Y claro, al ser tantas imágenes, esto significa que la procesión, el cortejo procesional, se alarga mucho, porque tienen que ir cada uno de los santos, los mayordomos, los portadores de las andas de los santos, grupos musicales, bandas, y por eso hace que la procesión, desde el comienzo hasta el final, adquiera unas dimensiones realmente considerables. Colección que destaca su importancia documental de valor incomparable. Se calcula que está pintada entre 1675 y 1680. La colección de la serie de aquí del museo es complejísima por la cantidad de elementos que tiene cada uno de los cuadros, porque le decía que son imágenes, aunque sean en pintura en óleo, pero son imágenes reales de lo que era el Corpus en esos años. Por lo tanto, ahí tenemos el desfile de las órdenes religiosas, ahí tenemos los altares, lujosísimos, ahí tenemos el público que asiste, todos los cuadros en la parte baja tienen, como en versión clásica se decía en los retablos, la pedrela, y todos tienen un conjunto de cusqueños con sus vestidos normales, que están asistiendo como espectadores al desfile, porque luego vemos en la parte central los que desfilan en la procesión, los que portan las andas, los que van tocando el grupo instrumental, la presidencia, las autoridades civiles eclesiásticas que van delante o que van detrás, perfectamente ataviados. La reproducción de unas miniaturas, unos plumas de unos pájaros típicos de ustedes, que es una delicia ver la técnica y la calidad del pintor para hacer en unos pocos centímetros, hacer esa reproducción tan buena de los pájaros, los textiles de las autoridades incas, tejidos que parece que imita el tul, es de una belleza realmente impresionante. El último que tiene la custodia con el terno litúrgico del preste, el diácono y el subdiácono, ese bordado de esas prendas litúrgicas es impresionante. Por ser tema eucarístico, vemos que en la parte de arriba superior hay una reproducción de una custodia, los altares suelen ser muy elevados para que dé espacio y cabida a muchos elementos decorativos, de imágenes de otro tipo de cuadro. No olvidemos que estamos en Cusco, por ejemplo, la importancia de los ángeles arcabuceros, y luego tipos de lienzos que sirvan para adornar. No hace falta que sean de tema eucarístico porque ya está la indicación de la custodia. Aquí recoge el momento del paso de dos imágenes portadas a hombros, de Santa Rosa de Lima y de la Inmaculada, e interesante también porque nos encontramos con que es uno de los cuadros que integra otro elemento muy barroco de la fiesta barroca, que es la de un arco de triunfo, precedidas en un caso por el grupo musical, siempre de viento, en algún caso raro algún instrumento de percusión, las autoridades civiles, el ropaje, la decoración, el estampado netamente incaico y cusqueño, de todos los elementos, con todo lo que significa dentro de la simbología de Incaica, estas figuras. Vemos también el complemento de los espectadores de las casas que están viendo la procesión, como por lo tanto los propietarios, como el público que está asistiendo realmente con la variedad que tiene todo tipo de público. No se tiene datos precisos, pero según el Inca Garcilaso de la Vega, el Corpus Christi en el Cusco, se remonta 15 años después de la ocupación de la capital incaica y la fundación española de la ciudad. En esos años, según narra el escritor, salían en procesión las imágenes de Nuestro Señor o de Nuestra Señora o de otro santo o santa de la devoción, del español o de los indios sus vasallos. Una colección tan amplia y tan homogénea, pintada en tan poco periodo de tiempo, esto es único por la abundancia que hay, porque, les repito, hay cuadros buenos sobre la procesión del Corpus, pero es una pieza, pero una serie con la categoría y, por lo tanto, que va reproduciendo tantos momentos del recorrido de la procesión, ciertamente, salvo, como se decía antiguamente, mejor opinión, sigo pensando que la de Cusco es la número uno. ¿Cuáles son las características y elementos que presenta el Corpus Christi? El Corpus es una fiesta barroca. Sabiendo el esquema de fiesta barroca, el Corpus encaja en todos sus elementos. ¿Por qué se hacían altares? En parte, porque era donde descansaba hacia un alto la custodia, donde no se portaba en una carroza, generalmente la carroza pesa mucho, entonces, los altares eran donde se hacía un descanso físico y donde servía para hacer la bendición con la custodia en ese pedacito, en ese espacio donde se concentraba. Como toda fiesta barroca, el pueblo es un participante fundamental y el pueblo bajo dos puntos de vista. El pueblo como espectador, el que está viendo el desfile, el que está viendo la fiesta barroca, y el pueblo que participa, el pueblo actor. Singular festividad, que mantiene su esencia de principio a fin, el que inicia el miércoles de entrada, día en que las imágenes de vírgenes y santos ingresan en procesión por la vía procesional hasta llegar a la catedral. Continúa el jueves de Corpus, día central, con la misa Tedeum, la procesión del Cuerpo de Cristo, que recorre el perímetro de la Plaza de Armas, y la procesión de las quince imágenes de vírgenes y santos, que recorren la Plaza de Armas, deteniéndose ante los altares, hasta retornar a la catedral, donde permanecen durante una semana para la octava del Corpus. Yo me interesaba hacer el estudio sociológico de moverme durante la procesión y de ver. Y se ven muchísimos rasgos de religiosidad en la gente, de santiguarse, de ponerse de rodillas. Entonces significa que se mantiene el espíritu religioso en mucha gente. Esto es enormemente positivo, que en pleno, ya bien iniciado el siglo XXI, todavía la gente sepa distinguir lo que es la fiesta, y esos son signos o son señales de que saben que es una fiesta religiosa. Viendo la colección o la serie de cuadros y viendo la procesión de hoy, realmente hay muy pocas variaciones. En lo fundamental, vemos el que conozca la procesión del Corpus de Cusco y luego venga a ver la colección de lienzos del museo, ve que el parecido es exactamente, y en esencia, y mucho más. En lo fundamental, faltan algunos detalles, no hay altares, esos altares efímeros que se hacían, no hay arcos triunfales, pero lo fundamental sigue siendo lo mismo. Festividad, que pronto será postulada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural de la Humanidad, para que sea reconocida patrimonio mundial, al igual que la festividad del señor Teco y Lloriti. Yo creo que reúne las características la fiesta del Corpus de Cusco para que se trabaje por conseguir ese reconocimiento. Eso implica que hay que trabajar, que hay que esforzarse e insistir en lo positivo y decir esto desde nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, nos enseñaron que el jueves del Corpus luce más que el sol. Han pasado siglos desde la introducción del Corpus, sin embargo, la festividad del Corpus Christi, evidentemente, como lo demuestra en la colección de lienzos, conserva el esplendor de la confluencia de la cultura andina y colonial, que con el tiempo han crisolado algo en común, la fe y la tradición que se refleja en la cultura e identidad de cada uno de los cusqueños.